No me digas todo lo que piensas, no lo digas no Solo dime cuanto me deseas, pa' iré corazón Que de amor tú no conoces nada, y es en mi dolor Ojalá estuve equivocado, pero sé que no por soledad No me des, pasas y pensas, no me engañes, no No me digas cuantos que me amabas, no te creo, no Yo no quiero, dice otro en tu lista, o en tu colección Yo no soy un yeko que no pena, dice no soy yo, no, 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 no Pero si tú estás hablando en serio, yo te escucho amor, oh no, no, no Y te pongo a prueba por un tiempo, es mi condición bolsonera No me des, pasas y pensas, no me engañes, no No me digas cuantos que me amabas, no te creo, no No me digas cuantos que me amabas, no te creo, no, no No me digas cuantos que me amabas, no te creo, no No me digas cuantos que me amabas, no te creo, no No me digas cuantos que me amabas, no te creo, no